En Argentina no existe una estructura profesional para el fútbol profesional femenil, pero sobre la pasión. Pese a que desde hace años se juegan torneos, algunos de ellos incluso son televisados, y que equipos como Boca Juniors y River Plate cuentan con una división femenil, el profesionalismo no ha llegado para ellas. En un intento por convencer a la Asociación de Fútbol Argentino a FA para animarse de una vez a profesionalizar el fútbol femenil. Jugadoras se han unido para pedir el apoyo, incluso las de Boca y River, que dieron una lección tras la final de la Copa Libertadores para O'Neill que no se pudo llevar a cabo en Buenos Aires por falta de seguridad. Queremos el cambio fútbol femenino profesional fútbol femenino macasanchezvic.twitter.com Ur3Opa Abdi Chávez Abigail Chávez 1 9 de febrero de 2019 Una de las responsables de esta iniciativa es Macarena Sánchez, quien fue despedida como jugadora del club deportivo Urquiza a inicios del año, por lo que no volverá a jugar hasta que se abra el mercado de fichajes en verano. Sin embargo, su nombre ahora suena con mayor fuerza tras la iniciativa del profesionalismo, mismo que ha encontrado eco y apoyo en exjugadores varoniles como Juan Pablo Sorín. Sin embargo, en la búsqueda del sueño, Maca, como es mejor conocida, ha encontrado obstáculos en forma de críticas y una amenaza de muerte, la cual ya fue denunciada por la jugadora en su cuenta de Twitter. Sánchez publicó el mensaje de un usuario que le escribe Maca, hay muchas personas enojadas por tus denuncias. El mensaje es acompañado por una imagen con una pistola y sangre en el fondo, hay bastante dinero por tu cabeza vas a morir muy pronto. Desde que inicié la denuncia de público conocimiento, no paró de recibir mensajes con insultos y agravios, pero todo tiene un límite, siempre viví exclusión y discriminación. Hace 20 años que juego al fútbol. Hoy me llegó este mensaje pic.twitter.com barra. En Ecero Xcomple Maca Sánchez Maca Sánchez 9 de febrero de 2019 la cuenta del amenazante fue denunciada y suspendida, mientras que la campaña por llegar al profesionalismo sigue su curso. ¡Suscríbete al canal!